¿Quién soy yo? Soy quien no se limita Soy la que parte y comparte Soy una artista circense contemporánea Soy el que vuela Soy la que investiga Soy pasión por los animales I am Nayeli, Yesui Mesoamericana Mesoamericana Nos saluda desde España Blanca Estela García Te mando un beso mi querida Blanca Aquí nos saluda Italia Galeana Omar Dircio, Betty Tinoco Clau Romero, María Medina Y las preguntas siguen siendo Sobre cómo hacer dinero Ah bueno, sigamos en lo que Vamos a estar en la espiritual Vamos a estar en, ¿verdad? Una chamánica espiritual Bueno, ya que tengo identificado Entonces empiezo a sustituir Y ahí van a, de entrada van a bajar mis costos Porque lo primero que tengo que ver es ¿Dónde están estos gastos hormiga? ¿En qué estoy gastando de manera extraordinaria? ¿Los gastos insultos? Sí, sí, sí ¿En qué estoy gastando de manera extraordinaria? ¿Ok? ¿Y cómo puedo hacer esta reestructuración? Ahora Mis gastos La suma de mis gastos Tiene que ser el 70 Hasta un 70% de lo que yo gano ¿El del ingreso? Sí Si yo gano 10 mil pesos Sí El 30% El 30% Fíjate bien Yo les aconsejo El 20% al ahorro Y el 10% a una meta en particular Ajá Está interesante Sí Es decir, el 20% por si Porque nunca falta de que Es que ya se me rompió la muela Bueno, tenemos que pagar Nuestra del dentista ¿No? Que en Francia nos rompieron los lentes Extraordinario O sea, el gasto extraordinario Y ese 10% Que yo creo que es muy importante Y aquí vamos con el asunto De Voy a idealizar Bueno, quiero viajar a un país Bueno, pues empiezale a ahorrar ¿No? Entonces De tus 10 mil pesos Separas mil Y esto seguro ¿No? Están ahí al final del año Que puede ser que lo metas a una cuenta O simplemente se queden ahí parados También las instituciones bancarias Desafortunadamente nos dan mucha Y volvemos a lo mismo No puede ir la economía Sin la administración Claro Entonces Hacemos esta separación Etiquetamos Ah, muy importante Una vez que tengo mi 70% ya Clarito Hay que etiquetar Es decir Son 3 mil pesos para la renta Y son 3 mil pesos para la renta Nada que de aquí No, no, no Porque esa es una cosa Que hacemos mucho ¿No? Agarramos y decimos Bueno, es que Ahora quiero comprar esto Quiero comprar esto Entonces necesitamos una disciplina Sí, es muy importante Estar disciplinados ¿No? Otra cuestión más Si yo voy a rentar un inmueble O voy a pagar una hipoteca Esto no tiene que ser mayor Al 40% de lo que yo gano ¿La renta? La renta Es muy importante ¿Por qué? Porque si me quedo sin empleo Tengo la capacidad Si matemáticamente hablando De X tiempo De X tiempo Tener esta Un colchoncito Este colchoncito Para aguantar unos meses Y volver a Qué bueno A entrar a A la economía formal O informal ¿Quién sabe? Además es otra cuestión ¿No? Pero poder pagar Esta hipoteca Que bueno O esta renta Y no estar con el rollo De que Me van a Me van a correr de aquí ¿No? Esto es también Un tema importante Igual Y eso te da una seguridad Te da una confianza En ti mismo Si tienes ahí un colchón No te preocupa Entonces rindes más Porque hay muchísimas personas Que están trabajando Con el temor Si los van a despedir Y si ven que hay corte De recorte de personal Están preocupados Entonces rinden menos Y son más Proclivos a ser despedidos ¿No? Pero si tú tienes un colchón Para eso Pues pibes tranquilo ¿No? Por lo menos ¿Cuántos meses? Si no los estamos Si a través del programa No estamos enseñándoles A cómo hacer dinero Cuando menos A cómo prever Y poder tener dinero Sí También si yo voy a contraer deudas No deben de ser mayores En triple A lo que yo gano Es decir Si yo gano 10 mil pesos No deben de ser mayores A 30 mil Está comprobado matemáticamente Que si yo voy haciendo ajustes En lugar de gastar El 70 al 50 ¿No? Voy a poder pagar Esas deudas En unos 3, 4 meses Oye ¿Cómo esas personas Que piden Luego ya no tienen Para pagar Y usan su otra tarjeta Para sacar Y pagar En la otra Y el gato Es una bola gigantesca Pero mira Volvemos a un asunto Una bola de nieve Que no pueden parar Pero volvemos otra vez Al asunto de la cultura La gente te habla Porque ahora te hablan Y quién sabe Dónde sacan tus datos Y te venden Una tarjeta Y tú dices Sí Sí ¿Sale? Pero no tienes idea De las comisiones De cuánto te cuesta En caso de que demora Es un verdadero negocio Sí, claro Porque ese es el verdadero Negocio del banco ¿No? Entonces ¿Cuántas personas Aprovechando a un país Un país ignorante En el sentido De la economía Oye Y fíjate que algo Que me llamó Poderosamente La atención Es el hecho De que Bueno Si yo hago un billete De 200 pesos Ese valor De 200 pesos Ese es imaginario Ah, por supuesto En realidad No vale 200 pesos Es un papel pintado Y hemos convenido Y muy caro de pintar Además muy caro Pero hemos convenido En que vale 200 pesos Pero no hay Nada más que un papel No Todavía eran las monedas De plata Sí Ahí sí había Ahí estaba Un buen centenario Ahí está el valor Pero un billete No Entonces ¿Cómo estamos Negociando con algo Que no existe? Así es Fíjate es la parte Subjetiva de la economía Y como Muchas veces Los bancos Nos prestan dinero Que ni siquiera tienen Pero no solamente El dinero O sea El hecho de que yo Me compre Un coche De determinada marca Para mí Representa Un valor subjetivo Ahí entramos A la parte psicológica De este asunto De la economía Entonces es bien complicado ¿No? Yo parto del concepto De que un coche Es un medio De transporte Y para eso me sirve Y hay que verlo Como un activo Sí Porque si lo ves Como un pasivo Entonces se vuelve Un gasto Un gasto Sí Somos un país Por ejemplo Que no invierte en vivienda Le gusta vivir En casas chiquitas Que eso psicológicamente Es muy malo Por cierto Los espacios Así es ¿No? Nunca es tuya Nunca la acabas de pagar Nunca es tuya No, no, no Pero con el simple sentir Tengo mi casa Sí Ya se siente Es curioso Es curioso Pero además Por salud Y desde el punto de vista También de la educación Cada quien tiene que tener Su espacio Los espacios Tienen que ser más amplios Esto de que abres la ventana Y veas el tendedero del vecino U otra ventana U otra ventana Tampoco es sano Ni psicológica Ni biológica Ni fisiológicamente hablando ¿No? Pero somos felices Con ese pedacito de casa Sí Son paradigmas Muy difíciles Y nos hipnotizados Sí, no, realmente El mexicano En general El latinoamericano Yo lanzaría la pregunta A ustedes dos Así como para todas Las personas Que nos escuchan Y nos ven ¿Y qué diablos Estamos haciendo Para modificar esto? Porque yo me puedo parar Y platicar Con cualquier persona Y hablamos De los mismos temas ¿No? Y te dicen lo mismo Es que caudar Es que eso Todo el mundo Pero nadie hace nada Por modificar las cosas O sea ¿Cuándo vamos entonces A romper este paradigma? Yo sí quiero aquí Mencionar algo Muy interesante Se ha satanizado Al modelo neoliberal Se ha satanizado Al comunismo Al socialismo Son modelos Al final Tiene que ver Con las relaciones Así es ¿Cómo se han bajado Estos modelos? ¿Sí? Que hay quien Termina sacando Ventajas Hay quien no reflexiona Que nos sirven O sea Realmente no son Los modelos Somos quienes Estamos asumiendo Los modelos ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo los estamos aplicando? Ese es el real problema Que tenemos en el país Porque los modelos Deliberales Si han funcionado En ciertas sociedades Sí, por supuesto Pero hay ciertas características Ha habido ciertos compromisos Las empresas han trabajado El modelo japonés No es un modelo Totalmente Absoluto Tiene sus Memoles Entonces Igual el modelo norteamericano También tiene sus Asegúnes ¿Qué esperanzas Les podríamos dejar A los jóvenes Después de que Estamos llegando A casi lo imposible ¿No? O sea Romper un paradigma Nacional En el que No somos Somos ignorantes Somos incultos En todo lo que Tiene que ver Con la economía En que Somos un país De consumismo En el gasto No saben Lo que es un activo Y un pasivo Entonces ¿Qué esperanzas Les damos a los jóvenes? Y yo le añadiría Profundamente egoístas Sí Profundamente egoístas O sea La gente Busca Acarrar agua Para su molino Nada más Y si acaso Para su familia Pero no más O sea No me importa Mi vecino Lo vemos Simplemente Cuando se descompone Un semáforo En un crucero De cortesía No aparece Nada Todo el mundo Es una De grosería Entonces Vamos a la parte Que sigo manejando Deshumanización Sí Entonces Ese es nuestro problema Yo no debería Tan desesperanzador ¿No? No No Yo no Porque creo Que a hoy Más que nunca Tenemos la posibilidad De darnos cuenta De otras realidades Yo siempre Siempre he dicho Que tenemos Las posibilidades enormes Y mi corazón Siempre va Hacia lo positivo Hacia lo esperanzador Y el programa Es precisamente Para eso Para decirles A ver Estamos tocando Temas que son Difíciles Temas que son Muchas veces Álgidos Pero que a través De un educador A través de los amigos Y que invito Para platicar De estos temas Pues es precisamente Para que veamos Que hay posibilidades Que tenemos Toda la posibilidad Y la oportunidad Del mundo Si modificamos Y lo único Que hacemos En el programa Es darles tips Es darles ideas Siempre traigo Personas que tienen Todo el bagaje Del mundo En el conocimiento Para poder Transmitir Ideas Hacia Cómo movernos Porque el programa Se nos está acabando Y qué pena Porque fue muy rápido Pero tengo que decirles Que todos los programas Que estamos tratando Son precisamente Llenos de esperanza Llenos del interés De que modifiquemos esto Si hablo toda la vida De deshumanización Tenemos que humanizarnos Tenemos que pensar En el otro Recuerden El que da Recibe Si seguimos Con este egoísmo Y esta deshumanización No vamos a llegar A ningún lado Y como siempre Me despido Daciéndoles Si hacemos un acto De bondad Todos en el mundo Al día México Y el mundo Será otro Mis queridos amigos Me despido Con muchísimo cariño Los espero en la próxima Que estará Olinto con nosotros Hablando precisamente Sobre el suicidio En los jóvenes Muchas gracias Nos vemos la próxima Gracias